Centros de diagnóstico automotriz anunciaron el aumento en el precio de la revisión tecnomecánica para toda clase de vehículo. A partir de este lunes 22 de agosto, el incremento será de 16 mil pesos. Este aumento se debe al manejo y mantenimiento de un nuevo sistema de inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que consiste en cámaras de seguridad. El lunes pues suben 16 mil pesos más, hacer la revisión tecnomecánica, no solamente por un trámite, sino para salvar la vida de nosotros mismos y de los pasajeros que vamos en ese vehículo. Entonces es muy importante tener el vehículo en el que andamos en muy buen estado. Según esta resolución por parte de la Superintendencia de Transporte Terrestre, las tarifas quedaron de la siguiente manera. Motocicletas, antes 85 mil 500, ahora 101 mil 500 pesos. Vehículos livianos, antes 136 mil 500, ahora 152 mil 500 pesos. Vehículos pesados, antes 219 mil 500, ahora 235 mil 500 pesos. Este sistema de cámaras de seguridad será instalado en cada centro de diagnóstico automotriz del país, con el fin de supervisar el cumplimiento de la normatividad por parte de las empresas de transporte de pasajeros y carga terrestre y la calidad del servicio prestado, asegurando a los ciudadanos que el servicio que se les está brindando cumpla con estándares de calidad y seguridad.